El tema de los requisitos para el ingreso a cualquier país del mundo es tan variable que por eso es necesario estar consultando las páginas oficiales de embajadas o consulados de los países a los que pretendemos visitar. En este video te vamos a contar cuáles son los cambios y nuevos requisitos que se están necesitando para viajar a España en el 2023. ¿Se necesita visado para ingresar? ¿Cuánto dinero debemos llevar? ¿Dónde nos podemos hospedar? ¿Debemos estar vacunados? Estas y otras preguntas más las vamos a resolver en este video. Pasaporte biométrico. Este documento, a diferencia del pasaporte impreso tradicional que se usaba en otra época, es diferente ya que actualmente el sistema biométrico integra todos los medios electrónicos de seguridad avanzados que contiene un chip capaz de identificar a sus titulares sin necesidad de contacto con los lectores. Estos medios de seguridad avanzados que usan la biometría para autenticar la identidad nacionalidad del portador están basados en una lámina de policarbonato con un circuito electrónico incrustado. Entre otros datos importantes que contiene este documento están la fotografía y las huellas digitales del titular o portador. Sin embargo, es importante que la aerolínea o el agente de viajes encargado de los trámites nos asesore al respecto. La vigencia mínima del pasaporte debe ser de tres meses desde la fecha prevista de salida del espacio Schengen o retorno al país de origen, siempre y cuando la estancia en España como turista no supere los 90 días. Visado. El motivo del viaje va a determinar si para ingresar a España necesitamos de un visado o no. Para viajes de turismo, la mayoría de países de Latinoamérica no necesitan ninguna visa para visitar los países que conforman la zona Schengen. Los viajes esenciales como estudios, trabajo, asistencia a eventos de cualquier índole cuya estancia sea corta y que no supere los 90 días, se hace necesaria la solicitud del visado en la embajada española del país de origen. Igualmente, el personal diplomático o sanitario en el desempeño de sus labores necesita tramitar una visa para poder ingresar a España. Las personas que no pertenecen a la comunidad europea pero que su cónyuge sí es ciudadano comunitario solamente deben comprobar su vínculo a través del libro de familia y de un certificado de matrimonio expedido por el registro civil español en los tres meses previos al viaje. En caso de ser pareja de hecho, deben adjuntar los documentos que lo acrediten. Los países latinoamericanos que necesitan visa para entrar a España por turismo son los siguientes. Bolivia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. ¿Cómo demostrar el alojamiento? Es importante demostrar el lugar en donde nos vamos a hospedar el tiempo de estancia de nuestra visita en España. Una reserva de hotel debe estar confirmada porque la gente de inmigración del aeropuerto puede llamar al hotel o lugar para confirmar que realmente nos vamos a hospedar en este lugar. Son válidas las reservas de un hotel tradicional o de un hostal, casa, apartamento o sitios rurales establecidos para tal fin. Plataformas como Booking o Airbnb son muy utilizadas en Europa por la comodidad de sus precios y sus servicios. La carta de invitación es otra opción de hospedaje en caso de tener un familiar o amigo que nos acoja. Es necesario que el anfitrión la solicite en la estación de policía más cercana al lugar de residencia. En España tiene validez un documento oficial, por eso la persona que hospeda a alguien deberá tener la certeza de que abandonará el país en el tiempo establecido. Y esto también se debe mostrar con el ticket de regreso o salida del espacio Schengen. Por otra parte, es necesario contar con un itinerario de viaje o plan de turismo que demuestre los diferentes lugares que se visitarán, incluidos en algunos casos boletos de tren o autobús y, si es posible, reservar ingresos a sitios turísticos tales como museos, teatros, escenarios deportivos o culturales, etc. Ticket de avión de regreso o salida del espacio Schengen. A la salida del país de origen o a la llegada del destino es importante presentar un ticket de regreso al país de procedencia en el plazo autorizado. Sin este requisito, no dejarán pasar a los visitantes que lleguen a España, sea de turismo o cualquier viaje inferior a 90 días, que es el tiempo estipulado para que un extranjero permanezca en territorio español. No basta con tener un ticket de salida de España hacia otro país perteneciente al espacio Schengen. Es necesario demostrar que una vez culminados los 90 días de estancia en territorio Schengen, salimos de este espacio hacia el país de origen. Asimismo, las fechas de los alojamientos deben coincidir con el número de días que vamos a estar en España o dentro del espacio Schengen, contados desde el primer día de llegada hasta el último día que regresamos a nuestro país o salimos del espacio Schengen. Seguro médico. Es necesario contar con un seguro de viaje a España que además tenga cobertura de repatriación y pueda hacer frente a los costos de los hospitales. A esto súmale también el médico internacional, repatriación o cualquier emergencia que pueda surgir durante la estancia del viaje. Aunque no fuere un requisito obligatorio, sí es importante viajar con un seguro médico, porque en caso de alguna eventualidad, ningún gobierno se va a hacer cargo de los costos por emergencias que un extranjero tenga en su territorio. Sin embargo, ten presente que países como España lo piden como requisito obligatorio para el ingreso como turista a su territorio, cuya cobertura deberá ser por el total de días que vamos a estar no solamente en España, sino en cualquier otro país del espacio Schengen. La cobertura de este seguro deberá ser mínimo de 30.000 euros que además de las emergencias mencionadas anteriormente, incluirá pérdida de equipaje o cancelación de vuelos. Medios económicos para el sostenimiento en España. Debemos demostrar un monto igual o superior a los 100 euros diarios por persona o 900 si la estancia es inferior o igual a 9 días. Se pueden justificar con un mínimo en efectivo o con cheques de viajero, tarjetas débito o de crédito con sus correspondientes extractos bancarios actualizados y expedidos por el banco directamente. Las tarjetas de bancos de terceros países se pueden utilizar para pagar en supermercados, restaurantes, hoteles o cualquier almacén al momento de realizar compras o hacer retiros en cajeros en efectivo, teniendo en cuenta el valor de la tasa de cambio al día de la operación. No obstante, este monto será variable en este año 2023 y una vez establezca el sariano mínimo interprofesional en España. Estaremos atentos de informarlos una vez lo confirmen las autoridades competentes a través del BOE. Por otra parte, hay que tener en cuenta la carta de invitación y no exonera a nadie de mostrar los ingresos económicos para la estancia en el territorio español. El monto diario establecido es obligatorio tanto para adultos como para niños. ¿Qué es el ETIAS? Europa solicitará un nuevo documento para el ingreso de viajeros a sus territorios o pasajeros en tránsito y de esta forma endurecerá los controles migratorios. No es una visa como lo están informando muchos medios en redes sociales. Se trata de un permiso que cada viajero deberá tramitar vía online y que se presenta en el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes por sus siglas ETIAS. Lo que pretende el sistema es hacer un seguimiento de los viajeros de países que actualmente no necesitan un visado para entrar a la zona Schengen y que en total son 60 países, 15 de los cuales corresponden a Latinoamérica. Estos países son los que sus viajeros por turismo actualmente no requieren de una visa para poder ingresar a cualquier país del espacio Schengen. El sistema entrará en vigor a partir del mes de noviembre de este año y sin embargo es necesario estar consultando las páginas oficiales de los países que pretendemos visitar en este 2023, porque pueden presentarse cambios en el transcurso del año. En este canal tenemos un video muy completo de ETIAS. Requisitos sanitarios. España aún mantiene algunos requisitos sanitarios, pero este tema está siendo atendido directamente por las aerolíneas, al hacer el check-in, el mostrador o al momento de abordar el avión. Dentro de estas cuatro opciones, cualquiera puede ser tomada en cuenta por los viajeros que pretendan ingresar a España procedentes de terceros países. Certificado de vacunación con pauta completa. Certificado de haber pasado el COVID no inferior a 180 días desde el resultado positivo. Prueba PCR negativa efectuada 72 horas antes del viaje o prueba de antígenos tomada 24 horas previas al viaje. Por lo tanto, quienes no se vacunaron pueden tener la opción de presentar prueba PCR o de antígenos o certificado de haber pasado la enfermedad. Las plataformas que generaban el código QR han sido deshabilitadas y por lo tanto ya no es necesaria la presentación de este. En cuanto al uso de la mascarilla dentro del avión y demás transporte público, aún se sigue manteniendo la obligatoriedad de este uso. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cuéntenos en los comentarios qué opiniones tienen, qué dudas tienen también al respecto. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que compartimos un video nuevo. No olvides también dejar tu like y nos vemos en una próxima ocasión.